David Jekman hace sus primeros pasos en circuito tenis está jugando en la novena, el torneo de Basilea está jugando a Maximiliano Brojnski ni más ni menos entra a la bola igual, algo de suerte con suerte ayuda no hay con qué darle ahí viene buscada por Maxi adelante en la red saca el punto ganado en su primer intento de saque Maxi tira el primero en la red busca el segundo que ingresa y la bola en juego justo, justo, justo la pelota, muy buena el saque lo sorprende, un poco se le va la bola encima y ahí es donde tiene que marcar la diferencia jugar más o al revés, jugar un poquito más justo eh, la primera había sido de suerte, la segunda en este caso no, 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 muy bien bien cobrada por Maxi, que ha sido larga por bastante eh lo que le falta es el timing de devolución el acomodar los tiempos puede marcar la diferencia entre la bola adentro y la bola afuera punto para Brovinsky ¿Paso? Sí, dale no, no 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 no